Amigos míos, la señal de aviso que lanzamos ayer sobre la regulación de los médicos ha puesto a temblar a todo el Minsap, a todo el régimen. Pues sacamos los audios que se volvieron virales en WhatsApp y ellos armaron un corre-corre. Bueno, imagínense ustedes, el video que publiqué está compartido más de 7000 veces. Tiene más de 800.000 vistas. Si seguimos así, vamos a llegar ustedes y yo juntos al millón de vistas. Esto por supuesto que los puso patas arriba, tremendo corre-corre. Enseguida empezaron a gritar, fake, eso es mentira, ningún médico está regulado. Dice en este tweet, Georgina Georgina es la jefa de propaganda del Minsap. Dice, es falsa cualquier información que circule sobre este tema que no sea publicada por los canales oficiales del Minsap. De verdad que hay que creerle a los canales oficiales de cualquier cosa que represente al régimen. Pues mira, espérate un momentico, no, no, hoy yo te traigo más pruebas. Si ayer ustedes temblaron, prepárense porque hoy se van a comer las uñas, van a querer enterrar la cabeza en la tierra como el avestruz. Prepárense. Mira, cuando saqué el video ayer, me empezaron a escribir un montón de médicos. No uno, no dos, más de 50 médicos cubanos que están regulados. Lo que pasa es que, bueno, están presos dentro de Cuba con miedo, haciendo gestiones para ver si pueden escaparse de esa isla maldita y no quieren que se revele su identidad. Pero sin yo revelar sus nombres y ocultando datos comprometedores, voy a tratar de mostrarles algunos de estos casos. Comenzamos por el primero. Dice, Luis, yo soy un seguidor de tu canal. Salí huyendo de Cuba. Soy médico, no la estaba ejerciendo como forma de protesta por las malas condiciones, falta de equipos, salarios miserables. Me entrevisté con Marcos del Risco, jefe de Recursos Humanos del Ministerio, para pedirle permiso para viajar. Su respuesta fue que tenía dos opciones, que volviera a trabajar o que esperara como mínimo cinco años. Dicho por él, en La Habana solo hay 240 especialistas en terapia intensiva insuficiente para mantener todos los servicios de terapia de la capital. Señores, yo busqué a este Marcos del Risco y efectivamente, mírenlo aquí. De hecho, en su Twitter, mira, dice Director de Capital Humano del Minsap Cuba. O sea, ya vamos viendo como todas las piezas encajan, ¿verdad? Pero vamos a pasar a otro. Hola Luis, soy médico, vivo en Cuba, así que por favor le pido discreción con mis datos. Ya le pasó a una amiga clínico, incluso con la baja del sistema de salud. Ella llevaba dos años sin trabajar. Cuando llegó al aeropuerto rumbo a España, no la dejaron salir. Para poder pasar, le pidieron 200 euros por un contacto que tenían en el aeropuerto, en emigración. Su mamá desde España los pagó y así pudo salir. Fíjate tú, los tejemanejes, los trucos, las cosas escondidas, el soborno manda dinero, todo es una mafia, una corruptela. Pero vamos para otro caso. Hola Luis Denner. Casualmente fuimos al sectorial de salud porque mi mujer está regulada por ser especialista. Según lo que me explicó la funcionaria, es que en el centro donde ella trabaja, en este caso el hospital de un lugar que tampoco voy a poner, es el director quien decide si ella está regulada o no. Después pasa a la provincia y ellos hacen otra valoración y después en el sectorial de salud. La funcionaria nos dijo que si el director del hospital daba luz verde para su liberación, casi siempre se aprueba en la provincia y en el sectorial. Ahora miren ustedes el peloteo para que ustedes vean todos los trucos. Lo curioso es que el director del hospital no le da una respuesta a mi mujer, por eso tuvimos que venir a un lugar X y siempre dicen que es la nacional la que no aprueba y la funcionaria nos dijo que el primero que no aprobó fue el director del hospital. En fin, una película. Ahora fíjense ustedes la doble moral detrás de todas estas historias. Y como dato curioso, el hijo del director era de los que salía a defender la revolución en actos de repudio. En la actualidad, el hijo se fue por la frontera para Estados Unidos y América. Pero seguimos, vamos a ver otro caso. Hola, acabo de ver tu video sobre los médicos regulados. Quiero decirte mi experiencia porque yo soy médico en Cuba y estoy sufriendo por esa ley de regulación. Si quieres te cuento más. Mi intención es lograr que los médicos en Cuba nos unamos para reclamar juntos, ya que veo que individualmente no nos escuchan ni nos liberan. Dígame usted si nos puede ayudar en la red a unirnos los médicos del país que estemos en la misma situación regulados. Por supuesto, yo estoy al servicio de ustedes. Ustedes toman la iniciativa y yo les brindo toda la visibilidad posible y los apoyo. Prodille en tierra con ustedes. De más está decir eso. Pero vamos a ver otro caso. Hola Luis, soy un seguidor tuyo. Con respecto al video que subiste hoy sobre la regulación de los médicos, es verdad. Y tuve que dejar de ejercer. Es decir, pedí mi baja de salud hace más de X meses y aún estoy regulado. Luis, no quiero que mi nombre sea expuesto. Yo sé que eres un profesional, pero sabes mejor que nadie cómo funciona esta basura. Mi pasaporte yo he podido sacar. Prácticamente estoy preso. Y como siempre, el que resuelve es con dinero. Te piden en La Habana hasta 3.000 dólares. Más corrupción, más dinero, más mafia a costa de los médicos. Pero veamos otro caso. Buenas noches Luis. Yo soy médico cubano y en el 2019 fui de visita a Cuba por 15 días, dos semanitas. Cuando salía de regreso a X país, no me dejaron salir porque decían que estaba regulado por salud pública. Estuve 14 meses dentro de Cuba sin poder salir. Ya están viendo aquí otro caso como el de los audios virales de WhatsApp. Pero vamos a ver otro caso. Hola. Es muy cierta su información. Estoy regulada. Mi esposo vive fuera del país y tenemos una niña pequeña y estamos casados de papeles y aún así llevo un año pidiendo mi desregulación y me la han negado ya dos veces. Ya están viendo ya más historias, ¿verdad? Pero espérate, los que puedan mandarme todos estos testimonios en audios sería genial porque con estos testimonios yo les cambio la voz para que no los reconozcan y los publico y así la gente escucha todo esto de primera mano y con toda su identidad súper protegida. pero tengo más de 50 casos lo que pasa que no quiero aburrirlos pero aquí tienen el ejemplo claro de personas en Cuba y fuera de Cuba diciendo es verdad a mí me pasó yo estoy pasando por esto a mí me ocurrió por lo tanto lo que diga el noticiero lo que diga Georgina la jefa de propaganda del Minsap no cuenta señores es falsa cualquier información que circule sobre este tema que no sea publicada por los canales oficiales del Minsap de verdad a serio, de verdad de cuando acá los canales oficiales del régimen han sido un referente de la verdad a serio, de verdad el periódico Gramma te dice la verdad el noticiero te dice la verdad Canel, Marrero, Gil, Humberto López, Confilo toda esa gente te dicen la verdad por favor algunos me dijeron no Luis espérate los audios de Whatsapp pueden ser una estrategia de la seguridad del Estado ay señores todos estos testimonios que me acaban de enviar también pueden ser de la seguridad por eso es que tenemos que mostrarlos sacarlos a la luz pública si son ciertos si son de verdad hacemos la denuncia y los ponemos a correr si son falsos demostramos que es la propia seguridad del Estado la que crea fake news no nosotros la seguridad del Estado yo lo que no puedo venir aquí y decirte escuché un audio no, yo te pongo el audio yo te pongo el testimonio que es una cosa real si después es falso son cosas que riega la seguridad del Estado de las dos maneras que estamos mostrando cuán sucio es ese régimen como cuando lo de los hoteles señores primero dijeron que era mentira la carta circular aquella que decía que no iban a aceptar a los cubanos en los hoteles eso es falso eso es una fake news y después dijeron no, no, no la carta es de verdad lo que pasa que la carta estaba mal redactada a serio pero que de estar y de manera solapada están los testimonios de miles de cubanos que luego de eso han querido sacar un hotel y no han podido y no les dicen no, tú no puedes entrar a este hotel no, le dicen no, el hotel está lleno está reservado lo están reparando cualquier cosa así es como trabaja el régimen no hay claridad en nada todo es turbio no hay leyes claras todo puede ser y no ser al mismo tiempo ante esta nebulosa lo que hay que hacer sin miedo es sacarlo todo a la luz y apoyarnos entre todos para aclarar la cosa los que están dentro los que están fuera los que trabajan en los ministerios y nos pasan información entre todos los volvemos locos y después que salgan ellos a dar explicaciones ok repito mándenme audios con sus testimonios yo les cambio la voz por completo hago un compilatorio con todos sus testimonios y los saco a la luz pública para que la gente los escuche de primera mano ok ustedes deciden repito yo estoy aquí al servicio de ustedes un abrazo y hasta la próxima